Música Mis pasitos, un descanso sin estrés Quiero asignar otro lugar para dejar mi corazón Mi corazón Ay, tiene rastro, mejor paquete, nos vamos mozón Si tú quieres nos vayamos, si tú quieres nos sombramos Va a ser cariños, no cojamos, si tú compre queso y tu cuerpo queso arreglamos Si tú quieres tu afecto, no quieres nada, yo quiero engañar Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!